Hoy de azul, cielo, viene la doctora Judit el día de hoy. Sí, señora. Hoy es Vénus. Sí, señora. O sea, viernes. Correcto. Astrológico. Sí, señora. Muy elegante, muy de azul, bonito. Claro, estoy haciendo caso preciso de la cromoterapia. Muy azul, grisazo. Sí, señora. Sí, señora. Total, pero muy elegante, muy guapa como siempre, tengo que decirlo. Gracias, Carlito. Siempre tan formal. Pues bien, pero ustedes también hoy vinieron de azul, miren. Sí, sí, sí. Ese es un azul como menta, ¿no? Eso es, sí, 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 sí. El mío es un poquito más fuerte que el tuyo, sí. Sí, sí, sí. Este es un azul ya fuerte, como el rey casi. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Pero bueno, estamos de azul. Pero sí, por favor, claro. Mi doctora Linda, hoy es, bueno, estamos en el mes de las mujeres porque ahorita el pasado 8 de marzo conmemoramos, digamos, un día más de esa lucha de las mujeres por sus derechos. Y como estamos en el mes de marzo, que es el mes de las damas, ya ahorita nos va a tocar el 19 de nosotros los señores, ¿no? Pero por ahora, ¿cierto? Somos unos santos como San José. En otros lados, el 19, es el Día del Padre de Nosotros aquí en Colombia, es el Día del Hombre. Del Hombre, sí, claro. El Día del Hombre, del género. Claro, del género. San José, San Juan, bueno, no, mentira, San José nomás. San José nomás. Todos San José. Todos santos, Dios mío. Todos santos. Sí, es que nos, solo ustedes nos calumbian, no, 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 Dios mío. Ay, no. No, mentira. Cuántos hombres hay en la tierra de Colombia, se llaman San José. O sea, están santificados. ¿Cierto que sí? Bueno, mi doctora Linda, no, mentira. Estamos en el mes de las damas, en el mes de ustedes, y nos han escrito mucho, ahora sí poniéndole un poquito de contexto a nuestro programa, mi doctora Linda, antes de irnos a la pausa. Y es que muchas reinas de nuestro corazón van rumbo a ese camino maravilloso del climaterio, de la menopausia. Entonces nos han pedido, y yo, pues, soy la voz de muchas de las damas que nos escriben a través de las redes, y yo hago la recopilación, pues aquí estoy. Nos han pedido que si tú puedes hablar, obviamente, del libro, las recetas de Judí, de Manantial de la Eterna Juventud, sobre ese plan de alimentación para el climaterio, para adaptarse a la menopausia. ¿Qué te parece si después de la pausa nos hablas un poquito de este tema? Bueno, es un tema muy interesante, de verdad, y me encanta que la gente quiera saber un poquito más de eso sobre alimentación, porque es un estado natural. Claro. Bueno, me parece muy bien. Claro que sí, Carlitos. Muy vicaria tú, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, don Argemiro, los invito para que marquen 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Pueden marcar el 304-563-3455. Don Argemiro, una pausa muy breve y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Este es el WhatsApp de En Línea Directa con Judit. Comunícate ahora mismo. 307-45-1844. La salud en tus manos. El tema del día de hoy, el climaterio, cuál es el plan de alimentación para adaptarse a la menopausia. Lo encuentran ustedes en los libros de la doctora Judit, Manantial de la Eterna Juventud, Tratado de Medicina Biológica y obviamente en las recetas de Judit. Ahí encuentran más a profundidad el tema. Lo que hacemos aquí es tratar de dar un brochazo de la mejor manera para que ustedes lo entiendan. Bueno, mi doctora Linda, algunas, digamos, científicamente se le conoce como el climaterio, que no es otra cosa que una transición hormonal. Pero viene el capítulo para las damas que es duro por demás. Si lo es duro para nosotros, los hombres debe ser más duro para ustedes en todo el sentido de que llega la menopausia. Y es como para algunas mujeres, no es, y hago una aclaración, no es, no es, y lo digo dos veces, no es una enfermedad. Es una transición para aprender a disfrutar y valorar la vida de la mejor manera. ¿O estoy equivocado? No sé si lo dije bien. Está bien. Está bien, Carlitos. De verdad que es una etapa saludable y gozosa para nosotras las mujeres. Yo considero que es algo propio de la vida. Lo único que nosotras las mujeres tenemos es que aprender a alimentarnos. De acuerdo. En esa etapa, una forma adecuada de acuerdo a nuestras necesidades del organismo. Porque uno sabe que la secreción hormonal se disminuye. Sí. Y hay, y vienen ciertas alteraciones como la osteoporosis, también vienen problemas de presión arterial, vienen problemas renales. Sí. Pero bueno, son etapas necesarias que tenemos que pasar, pero lo que sí debemos aprender nosotros es que si la alimentación es sana, nosotros vamos a estar sanos. Sí. Y hay que decir algo, y es que en los profesionales de la salud, expertos en el tema, tú lo sabes mejor que nadie, dicen que el climaterio en algunas mujeres comienza a los 40, 43 años. Obviamente hay, a veces hay, digamos, menopausias que son prematuras, que es diferente por diferentes factores, y que puede durar hasta los 60 o en algunos casos hasta los 65 años. Puede durar este fenómeno en ustedes, las damas, ¿no? Sí, depende como, hay personas, mujeres que pueden tener el periodo menstrual muchos años. Sí, exacto. Por ahí hasta los 60, 65 años. Y otros hasta los 50, 55. Otros hasta los 40, 43. Pero, y hay otras que cuando nunca llega al periodo mensual. Cierto, sí, sí. Sí, claro. Es verdad. Pero mira, eso tiene, básicamente, hay unos cambios metabólicos. Claro. Ahí hay unos cambios metabólicos durante la menopausia o el climaterio, si lo quieren llamar así, que son importantes. Sí, es que, mire, lo primero que uno tiene que saber es que cuando llega lo que es la menopausia, de lo que nosotros estamos hablando ahorita, esto implica que el periodo mensual comienza a desaparecer poco a poco, comienza a desaparecer, eso no es de la noche a la mañana. Claro, claro. Eso es poco a poco, y de verdad que comienza más o menos en algunas mujeres de 40 a los 43 años. Sí. Otras de los 48 a los 55 años. Y otras de los 50 a los 60. Claro. Eso depende también de la parte genética. Entonces, aquí es donde nosotros podemos decir que esa transición en la mujer de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Correcto. Eso es lo que, en otras palabras, y que trae consigo, ¿no? Esa transición así, el cambio hormonal, un cambio hormonal profundo, porque no es un poquito. No, es que... Profundo y permanente. Claro, y además trae unos sucesos, lo digo pues porque lo he podido evidenciar con varias amigas, y lo primero que me dicen es, no, imagínate unos sangrados terribles, Juan, sangrados que son terribles. En algunos casos, y tú mejor que nadie lo sabes, llegan al proceso en el que el profesional le dice, bueno, hay que hacer una histerectomía total o en algunos casos parcial, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso cuando ya hay una, cuando hay tumores o cuando hay... Quiste, mioma, sí. Quiste, mioma, o sea, poliquístico está en la parte vaginal. Sí, sí. No, pero poliquístico. Entonces le hacen la histerectomía parcial o total. Correcto. Ahí es donde nosotros, y hay veces a una mujer de los 30, pues al hacerle una histerectomía sea parcial o total, la pasan a los 60 años de inmediato. Sí, claro, claro. Entonces eso va consigo, cambios metabólicos durante todo. Ahí sí en adelante, ¿no? Sí, señora. Y de verdad que aquí es donde nosotros decimos que la vida hormonal femenina, porque allí es donde podemos decir y abordar y asegurar que llega la parte baja de la secreción hormonal. Sí. Entonces estos aspectos que nos pueden proporcionar a nosotros como pequeñas depresiones, también irritaciones, también nos ponen esto como muy prevenidas. Sí. Como estresadas, en otras palabras. Y fisiológicamente ustedes sufren de algo que son los famosos calores que no da sino en cierta parte del cuerpo, digamos del busto hacia arriba, ¿no? Sí, la cabeza y todo. Cuando uno está acostado. Sí, sí. Cuando está descansando, uno se despierta, pero lavado la cabeza y sobre todo el cuello. Sí. Se siente uno mojado. No se siente, está mojado. Pero además con unas transiciones climáticas fuertes, pasan del calor al frío y del frío al calor en contados segundos. Exacto. Entonces es muy importante que nosotros entremos a prepararnos desde los 30 años. Por eso yo hablo mucho, mucho de estar tomando el fermento de durazno. Sí, señora. De estar tomando el fermento de melón. Sí. De ayudarnos a la circulación con fresa, mora, uva, guineo. O arándanos. Arándanos. Es muy importante tomar la vitamina C para tener la defensa siempre alta. El fermento de guayaba también nos ayuda. Estar tomando agua de los 7T para que nosotros recibamos agua con elementos porque es importantísimo. Ahora, una de las cosas que debemos nosotros saber es que cuando estamos nosotros en ese proceso, nosotros las mujeres, nos gusta como la grasa saturada. ¿Te acuerdas que en días pasados yo te preguntaba? Y el azúcar. Y yo te estaba preguntando, hoy si tú nos puedes responder el porqué de eso, que le da mayor ansiedad sobre eso. Es algo increíble, pero yo considero que esto tiene que ver con la condición física y con la salud, ¿no? Sí. Pero en estos momentos, cuando está uno en esa transición, quiere consumir chocolatina, quiere consumir alimentos crujientes, quiere consumir quesos grasos, quiere consumir, bueno, muchas cosas que uno no lo acostumbra. ¿Cierto? Y dice uno, uy, pero ¿por qué me dan ganas de eso? Si eso yo nunca lo he comido. ¿Por qué? Sí. Pero comienza a consumir eso. Y de verdad que aquí es donde nosotros podemos decir que todo eso pone en un riesgo grande, grande la salud de nosotras las mujeres. Pero ven, te hago una pregunta. ¿Cómo reducir la ansiedad a las grasas y a los azúcares? Lo primero que tenemos que saber, recoger la parte tóxica todos los días, porque como el metabolismo se hace más lento, la secreción hormonal disminuye. Entonces, tenemos que incrementar la arcilla y la melaza en la mañana y en la noche. Sí, señora. Y también tenemos que, en lugar de dos cucharadas, una hora después del desayuno del arcajuez, hay que tomar siquiera tres a cuatro. Claro. Te hay que incrementar para limpiar el hígado. Claro, claro. Hay que ayudarle al colon, por ejemplo, con el gasaín, con el bilizán, que tanto nosotros nombramos y que de verdad que es maravilloso. Sí. Hay que entrar nosotros a tomar los fermentos. En este caso, el fermento de sidra, el fermento de pitaya, el fermento de manzana, el fermento de melón, hacen una tarea maravillosa cuando nosotros estamos en esa transición que es bien regular. Entonces, como la zona abdominal se vuelve como el área de almacenamiento, es de verdad, y las caderas y los senos, ¿no? Lo que hablábamos en días pasados. Exacto. Entonces, en esa etapa, ¿se crece el abdomen? ¿De qué manera? Es que es difícil de bajarlo. Es difícil, pero la dificultad que uno encuentra para quemar esa grasa, de verdad, que es bastante pesado, porque como el metabolismo es menos eficiente, ¿no? Es lento. Sí. Y a la hora de quemar grasa, pues también se hace en forma lenta. Sí. Aquí es donde nosotros podemos decir que la alimentación siempre, Carlitos, siempre. Sí, señora. Sí, señora. Tiende a almacenar ciertas cantidades de grasa. Sí. Que es lógico que nos lleva a un aumento de peso y también, pues así tengamos buenos hábitos alimenticios, nos vamos a poner más gruesos. Sí. Nos pasa como a los árboles. Claro, pero mira que aquí nos está llegando un mensaje de doña Andrea Fuenmayor. La doctora me gusta mucho y ella dice, mire, yo estoy en mi cincuenta y estoy escuchando a la doctora y tiene toda la razón. A mí me está pasando eso, pero a mí mi profesional de salud me dijo que es que el hígado juega un papel clave en esto. Claro, pero por eso hablamos del alcahuesar, que hay que triplicar la dosis. Ya no me tomo dosis, sino me tomo tres. Ya y ahora hay que limpiar la parte vaginal. Si antes no tomaban, por ejemplo, de los alimentos que tiene el laboratorio, pues el FEMIJ, ahora hay que tomarlo. Hay que tomar por lo menos diariamente dos a tres cucharadas diarias para podernos, porque ya no tenemos el periodo menstrual que nos limpiaba la parte vaginal. Claro. Entonces ahora nos tenemos que ayudar. Claro. Y mira que aquí me escribe doña Irene González y me dice, yo quisiera preguntarle a la doctora Judí algo que me parece importante con respecto a este tema del climaterio de la menopausia. Yo ya estoy pasando los 50 y quiero pedirle el grato favor, porque es que me he vuelto mucho, pero Juan Carlos, mucho, mucho más estreñida. Yo quisiera saber, no quiero tomar cápsulas, no quiero tomar cosas artificiales. Quisiera saber, en este momento de la menopausia en que tengo tanto estreñimiento crónico, porque antes no era así, doctora Judí. Yo tenía una regularización de mi digestión y de mi evacuación. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Con qué me puedo ayudar? Bueno, se puede ayudar con la fibra, la fibra plus que tiene el laboratorio Cuesar, es maravilloso, consumiendo la leche de almendra con granula. Correcto. Consumiendo la arcilla con melaza, el fermento de pitaya, el fermento de piña. Sí. Le va a ayudar muchísimo. Consumiendo harto crudo. Correcto. En este caso también, el tomate de cocina y con cilantro también ayuda muchísimo. Miren, son muchas las cosas que se pueden ayudar en este caso, porque de verdad que el estreñimiento aparece y aquí el fibra plus es magnífico, poderoso. Ahora, otra cosa que tenemos que saber es que los niveles en la menopausia, yo no sé por qué los niveles de colesterol se elevan tan fuertemente. ¿Cierto que sí? Sí, fuertemente se eleva y entonces como para eso es un, primero nuestro cuerpo no lo va a utilizar. Claro. Y segundo, entonces podemos decir nosotros que si eso se está haciendo es porque hace falta en nosotros el estrógeno, ¿no? Claro, claro. Entonces hay que tomar mucho calcio, polvo, vitamina, de también ayudarnos con colágeno, ayudarnos con los fermentos. Sí, señora. Es de mucho cuidado para no entrar a sufrir enfermedades cardiovasculares. Es de mucho cuidado. Y hay algo que es importante que veo aquí en tu libro, Manantel de la Eterna Juventud, que tú dices que las comidas prohibidas en la menopausia, que hay que reducir el consumo de sal ostensiblemente, en lo posible de reemplazarlo por sal marina. Hay que intentar presumir del café, hay que huir de los azúcares, pero en carrera rápida, de los alimentos que son procesados y hay que reducir el consumo de las carnes rojas fuertemente. Sí, hay que evitar, aquí hay que evitar el ajín, hay que evitar la sal, así sea sal marina, hay que consumirla muy poquita, los dulces nada, el tinto muy poco o nada, hay que evitarlo. Es muy importante que tengamos en cuenta que los cambios hormonales nos traen a nosotros muchos activajos emocionales y muchas tendencias de elegir alimentos poco saludables. Claro, pero míralo, yo sigo viendo aquí tu libro de la receta de Judí y tú dices qué frutas son buenas para la menopausia y hablas y dices que entre los alimentos con fitoestrógenos de forma natural para la menopausia y tú destacas las frutas y las verduras y entre ellas destaca la manzana, por eso el fermento de manzana cumple un papel importante en este proceso, ¿no? Sí, claro, el fermento de manzana es maravilloso, el de durazno y melón. Correcto. Y el de sidra. Y el de sidra, correcto, ahí estás hablando. Y hablas, bueno, ya adicional para que ustedes tengan los libros, hablas de la cebolla, del pimiento, hablas del apio, además de los cereales integrales como la avena, las legumbres o como los garbanzos. Pero perdóname un segundo, ya continuamos, vamos, ahí está entrando otro WhatsApp, ya lo vamos a leer, muy amables por este tema tan maravilloso que ustedes han propuesto. Recuérdeme, voy a recordarles mejor los teléfonos para que ustedes marquen y pidan ahora mismo nuestros alimentos. Gracias, don Argemiro. El 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, otro celular que pueden marcar, el 317-670-7680. Ahí está. Entonces, mi doctora Linda, este es un proceso y es una etapa muy bonita, pero es una etapa que hay que prestarle atención. Sí, es que es muy importante que nosotros entremos a mirar que la clave en esta etapa es una alimentación bien equilibrada y que nosotros tenemos que hacer que nuestros alimentos sean bien nutritivos. Es importantísimo para poder nosotros entrar a nivelar todo lo que, esa secreción hormonal disminuida, ese metabolismo lento, esa eliminación de toxinas también supremamente lenta. Hay que reducir la alimentación, tenemos que comenzar a bajarle un poquito, un poquito, un poquito. Claro. Y consumir, por ejemplo, más legumbres, más frutos secos, semillas, los cereales que sean integrales, utilizar, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de olivo. Pero es muy importante que nosotros quitemos todos los alimentos, las comidas que son ultraprocesadas. Sacarlas. Es que de verdad no consumirlas y todo lo que sea de origen animal comenzar a eliminar poco a poco de nuestra vida todos los productos industriales que para nosotros no nos apuesta nada positivo, pero sí nos apuesta todo negativo y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yo veo algo que me sorprende gratamente y tengo que decirlo y tengo que abonártelo de la mejor manera. Hace más de 40 años estás hablando y dices que los vegetales que son ricos en estrógenos sirven para compensar ese descenso de la producción endógena de los estrógenos. Y yo recuerdo que alguna vez, hace muchos años hablábamos de las mujeres asiáticas y tú decías que las niñas desde pequeñas las acostumbraban a comer los derivados de la soya y que por eso sufren menos molestias con la menopausia y menos cáncer de mama útero y ovario. Sí. Entonces, y aquí se estigmatizó en algún momento, ¿te acuerdas la soya? Sí. Se estigmatizó. Ah, sí. Terrible. A la soya la calumniaron muy feo, muy feo, pero eran intereses que habían ya de multinacionales ahí con relación a ciertas cosas. Eso era de una marca, bueno, no la vamos a nombrar, pero no viene al caso. Además, en el capítulo, yo después empecé a revisar tu libro, el de saber vivir, y me encontré con algo importante y es que ustedes, como sufren de los calores y como yo estoy pasando, no solamente por mi andropausia, sino porque, pues, la compañera tiene la menopausia, me encontré con algo que es importante que tú dices en tu libro, precisamente, y tú dices que cómo el aguacate, las nueces o las semillas sacian y son grandes reguladoras del sistema endocrino. Hablas tú y lo cuentas y dices que además de cuidar el sistema digestivo y favorecer la producción de sustancias que son beneficiosas. Entonces, ahí logra uno entender que tú desde hace muchos años nos has dado cuenta de que nos has preparado para llegar a esta etapa, en la cual estamos en este momento muchas mujeres y muchos hombres, porque es que a nosotros los hombres también nos afecta de una u otra manera la andropausia. Claro, es que no solamente nosotros las mujeres, ustedes también los señores. Muy importante, muy importante que ustedes también tengan en cuenta que ustedes pasan por una disminución y una secreción hormonal. La testosterona se nos baja, sí. Sí, y eso hace que ustedes también entren en una impotencia allí sexual. Depresión, pérdida de cabello, pérdida de músculo, las arrugas van a aparecer fuertemente. Muy bien, mi doctora Linda, ¿en qué momento se nos pasó el tiempo? No sé, pero se nos pasó el tiempo el día de hoy, nos quedan muchas cosas en el tintero, seguramente habrá otros programas que le dedicaremos a este tema tan maravilloso de ustedes, las damas. Mientras tanto, prestemosle atención los caballeros a las damas que están en ese proceso, no es una enfermedad, les aclaro señores, es una transición normal para aprender a disfrutar la vida en pareja, o si están solitas para que disfruten su vida con sus hijos, sus nietos, o si están solitas para que puedan viajar y hacer lo que tanto han anhelado. Muy bien, recuerden los teléfonos, 249-5406-548-8339, calle 63D-2225-2221, y este celular, el 301-410-7603. ¡Que viva la vida! Se nos acabó el tiempo, mi doctora Linda. Lo único que nos resta decir es que los queremos mucho, este programa lo hacemos por petición de ustedes. Todos estos programas, les agradecemos altamente que ustedes nos llamen, nos escriban, nos digan qué temas quieren que nosotros hablemos y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. En línea directa, con Judí. Hasta este momento.